Música Estoy girando, tardemente, no buscarte, entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Me metiste y cada capa, es eterna, es humana Sin estar junto a ti, empeza a vivir, regresa voy a morir La conciencia de mente no puede aceptar perderte Y esto que da todo mal, es la salud que hay en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión, se me escapa Me deshace, despertar y mantenerte aquí Siento, que me mata, duele tanto amarte así Música La conciencia de mente no puede aceptar perderte Y esto que da todo mal, es la tristeza y mantenerte en mi mente Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión, se me escapa Me deshace, despertar y mantenerte aquí Siento, que me mata, duele tanto amarte así Música Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión, se me escapa Me deshace, despertar y mantenerte aquí Siento, que me mata, duele tanto amarte así 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 Gracias por ver el video